Ah ahí Camilo se ha. Tranquilo, Pablo. Estamos en la cocina. En la cocina. Estando que te permita escucharte esos ojos. Se han confirmado, me voy a compartir. Todo vídeo? Todo vídeo. Aquí está. Ya, ahí no sí. Mira, Camilo ya, sacará de esos vídeos de allá. Ahí. No entendía. No entendía. No entendía. Pero no sabía, no enseñarte. Está hasta 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 . ¿Un beso de uno? ¿Usted en el vino? ¿Un beso de uno? ¿Qué pasa? Sí, me acabo crear. ¿Qué pasa? ¡Bes no te la? Sí, me hambre. Te la? ¿Vale? No necesito. ¿Vale? ¿Vale? ¿Pero abrir? Vamos a probar. ¿No vas a probar el agua? Un poquito de agua. Vamos a probar el agua. ¿Qué es? Ya, ya está. A mí no le dices, ¿cómo aprende a probar lo que a probar? Sí, yo le dices, ¿qué tal? No, 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 no. ¿Qué tal? Esa es la costumbre de Paraguay, yo vine a cocinar Los pedimos a este fondo de una cosquilla Y... Como es que haya coca veinte kilovatis ¿Cuál es la verdura J. Camilo? ¿Cuál es la verdura? ¿Verdura, tomate, morrón? Tomate, morrón Todo un poco, con la cebollita verde O el coca, ¿y te dejamos eso? ¡¡Fen una raza, con la cebollita verde! ¡Fen una raza en el mar! ¡Fen una raza en el mar! ¡Fen una raza en el mar! ¡Hale, cuinco lejos de arriba! ¡¡Fen una raza en el mar! ¡Fen una raza en el mar! ¿Qué hace? ¡Fen una raza en el mar! ¡Fren un poco más! ¡Sí! ¿A que te lo estás en el mar? ¿Qué haces para vayar? Las tapas te hacen bien. Están todos modos a hacer&es de todo lo mismo, todos modos están todos modos. Todos modos están todos modos. Todos modos están todos modos. No hemos modos. No os quiero hacer&es solo un ratito. ¿Tienes una página, Camilo? ¿Tienes una página de receta? Sí. ¿Tienes un poco más? ¿Tienes un poco más? Sí, pero hay un poco más de fideos. ¿Tienes un poco más? Sí, un poco más. ¿Tienes un poco más? ¡Camilo! Yo voy a ver a la gente en un lugar en tu casa. ¿Tienes un poco más? Oye, hay un poco de tiempo aquí en tu casa. ¿Tienes un poco más? La cocina de receta es laña de guapo. Eso. ¿Y vos vuelve a hacer allá por ahí? ¿Más que te encanta? Si vos pasas a ese mundo, pero ya hay una extraña y voy. A veces iba ahí, o peco y poná, o pece a la vida. Si es que mi vida se cambia, pues le haces. Eso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tienes un poco más? ¿Vale? ¿Cuál es el mejor lugar? Sí. ¿Cuál es el mejor lugar? ¿Qué tal? Si. Creo que tengo una manera. Sí. Consulto más. Ya, es de limpia, Señor. Te estoy dejando por aquí. ¿No te年前es a tu tren? ¿No? ¿Cambión? ¿Vas a ir para la agua? Sí, yo quiero que se lo montan por aquí. Por aquí. Pero si no, me Kelli, ¿no? Sí, me dejaste de limpiar ahí a la calle. No, pero yo estoy jugando todo el día. No, no, no. Porque hay un poco de agua que está en Paraguay, ¿verdad? Sí. Que es en Paraguay. ¿Qué pasa si este agua se está en Paraguay? ¡No! Este agua es muy bien, eso es cocún. ¡Jala! ¿Cuándo falta? Porque es en Paraguay yo también. Sí, sí. Mira, este... ¿No? Este es el agua en la tradición del agua. ¿Qué pasa si este agua se está en Paraguay? El hechazo... naciona ya estoy disparando con este video? oye, mi amigo no me parece ya, pero me parece ya está. Oye, mi gente que tiene que ir por aquí, amigo. Vamos a ver, pero no vcoamos. Que dest Wrap tuya. Aquí tenemos madrugada. Es igual que tenemos que poner en el bolso de la habitación. Sí, ahora vamos. No tenemos nada más de la habitación. Es el famoso video de Paraguay. Hola, Mariano. Ahora lo que es... Y rosa. Vamos a ponerle un poco de video. Y yo también lo hice. Y yo aprendí a ponerle un poco de video. Es que no lo vayas a ver. Es que no lo vayas a ver. Es que no lo vayas a ver. No, no lo vayas a ver. 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 Es que no lo vayas a ver. No, no lo vayas a ver. No lo vayas a ver. No, 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 no lo vayas a ver. Sí, muy interesado, amigo. Muchas gracias por ver este video en este video. Así que... Próximamente, compañero, voy a ponerle un poco de video. Yo tengo que probar. Ya, si no, soy guapo. Así que saludos para todos, compatriotas. Espero que te gusten. Saludos para el pueblo. Saludos para el pueblo. Te escucho. No, no lo vayas a ver. No, si no. Se escucho. No, si no, soy guapo. E mi, skin. Y si no, lo vayas a ver. ietyon. Te escucho.